Netflix invirtió 140 millones de dólares en una película con artistas de Hollywood, como el caso de Ben Affleck, que se va a estrenar en marzo del 2019. Ya está todo vendido. Recordemos que la plataforma de Netflix es una de las más importantes. En marzo del año que viene, prepárense porque vamos a estar de moda lo que vivimos en esta parte del país. Por eso los invito a escuchar con mucha atención al doctor Miguel Ángel Barrios, que es doctor en Ciencia Política, doctor en Educación, director académico de la maestría en Relaciones Internacionales del Instituto Universitario Sudamericano, con sede en Montevideo, Uruguay, y además autor de 18 libros. Miguel, buenos días. Desde la ciudad de Posadas, Ariel y Adrián te saludan. ¿Cómo estás? Muy buenos días, que estimado Ariel y Adrián, y ya saludo a toda audiencia, y muchas gracias por permitirme estar en tu programa tan prestigioso. Muchísimas gracias. Miguel, ¿cuánto hay de mito o realidad con respecto a la triple frontera? Bueno, a partir de los atentados de la Embajada de Israel en Buenos Aires en el año 92 y luego la AMIA, y como corolario el atentado a las Torres Gemelas en el año 2001, se creó en el área del Pentágono y de la CIA dentro del complejo de defensa militar de los Estados Unidos, una nueva categoría geopolítica. Yo saqué un diccionario, inclusive, en el cual explico el origen, que fue en esos momentos en que empiezan a aparecer por primera vez la palabra triple frontera, como equivalente a un área sin gobierno o un área fallida, desde el cual se financia al terrorismo internacional. Esto realmente es muy peligroso porque dentro del vocabulario de seguridad de los Estados Unidos, decir triple frontera, es decir, área, significa área de financiamiento del terrorismo internacional. Por eso, cada vez que visita un funcionario de los Estados Unidos, e inclusive Donald Trump ha tocado el tema en el G20, en la reunión bilateral con Macri, o de Israel principalmente, acusan a la triple frontera, o mal llamada triple frontera. Porque en verdad, esto es una categoría geopolítica que utiliza Estados Unidos para estigmatizar la región, a Israel, en área de aprovisionamiento de los recursos naturales, concretamente del sistema cuífero guaraní. Esto no lo digo como una mera fantasía, a tal punto que hay documentación en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores de los Estados Unidos, que es muy fuerte esta comisión, que en el año 2001, perdón, sí, en el 2001, simultáneamente a la invasión a Afganistán, iba el subsecretario de Defensa de los Estados Unidos, Douglas Faye, doy el nombre y todo porque está en la documentación, reitero, plantea la necesidad de que los marines bajen también a la mal llamada triple frontera. Para que, a reasegurar que desde allí, en función del estereotipo de la categoría triple frontera, no se aprovisione a Al-Qaeda y a Bin Laden. Si nos recorremos que Estados Unidos invade Afganistán en función de búsqueda de Bin Laden, que era el que supuestamente ellos acusan, nunca se comprobó, de que era el que había el autor intelectual de la cuestión de las torres gemelas. Desde ahí empieza el concepto, esta categoría, no es casualidad que la industria cultural norteamericana, como es Hollywood, saque esta película, lo que vuelve más peligrosa a la cuestión, porque le va a dar visibilidad mundial a un área que ellos consideran de peligro mundial, cuando en verdad para nosotros siempre fue el hito de las tres fronteras, es decir, un área de interconexión permanente de integración y hermandad entre Argentina, Brasil y Paraguay, o sea, Ciudad del Este, Foz e Iguazú, y que año a año el turismo aumenta, y paradójicamente el lugar donde ellos acusan que hay terrorismo, nunca se comprobó un hecho de terrorismo, excepto problemas de seguridad en la frontera, que esto ya forma parte del ámbito de la inteligencia criminal y de las policías, es decir, problemas de falsificación, problemas de migración, problemas de documentaciones ilegales, problemas de contrabando, inclusive el contrabando que se encontró de lavado de activos, supuestamente que ellos dicen que encontraron en la familia Barakae de 10 millones de dólares, una cifra irrisoria, en lo que respecta a los miles y miles de millones de dólares de lavado de activos, y que Ciudad del Este, que paradójicamente maneja una economía informal de 10.000 millones de dólares, solo compararla a Hong Kong y a Miami, allí están todos los bancos angloamericanos, no hay lavado de activos sin la complicidad del sistema financiero global, allí está el doble discurso, y en el cual Macri, por afuera del Congreso, firma convenio, o sea, Patricia Burri, primero Bursaco acusó de que es volar, irresponsablemente estaba en Misiones, que si usted recusa el archivo hace dos años, luego desmienta al día siguiente, y luego ahora Misiones, supuestamente, yo no sé cuál es el grado de estado de situación, firmaron un convenio en la Argentina para que Misiones esté controlando y supervisando la DEA, que es un órgano regulador del narcotráfico, más que supervisor, veamos que Estados Unidos, el país de mayor consumo de droga del planeta, el fracaso absoluto de la DEA, y también la participación del FBI, esto fue anunciado, por lo menos por Patricia Burri, que iban a estar dos grupos, uno en Posada y otro en Puerto Iguazú, no sé si ya están o no, porque ellos se manejan mucho también por la cuestión del secreto. Exacto. A ver, me imagino, Miguel, que una vez que se estrene esto en Netflix, va a ser, indudablemente, para la región, va a generar muchísima repercusión. Digo, estamos hablando de la plataforma digital, cultural, homogénea, que tiene hoy Estados Unidos, como es el tema de Netflix, a nivel global, a nivel mundial, y me imagino que ahí vas a ser un hombre de consulta permanente en materia de triple frontera. Cuando a vos te toca recorrer los claustros universitarios de América Latina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Venezuela, te preguntan por la triple frontera, si bien vos sos un especialista en esa materia, pero les llama la atención qué se sabe en el mundo de la triple frontera. Bueno, más nos preguntan, porque les llama la atención, principalmente en los ámbitos militares y policiales, pero por el otro lado no tienen otro discurso alternativo, por eso están confusos, porque nunca hubo una información verana ni del Estado argentino, que está alineado estrictamente con Israel y con Estados Unidos en este tema, ya en el anterior gobierno tampoco se hablaba del tema, y tampoco el gobierno de Misiones hace una verdadera explicación de lo que es la triple frontera, de la mal llamada triple frontera. El problema es la amenaza que hay o riesgo en Puerto Iguazú, más que el terrorismo, más que el volado al caer, es la cuestión de las tierras fiscales en Iguazú, que es un riesgo, que tuvimos ya un problema allí, que hace a la dinámica interna de la población de Iguazú. Es decir, que no se conoce el tema y causa alarma porque aparece, focos rojos, hay un lugar, un mapa, inclusive eso se lo puede ver por internet, que se denomina un sitio del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que lo creó el politólogo norteamericano recientemente, fallecido Samuel Huntington, que se llama Foreign Policy, y allí aparece mensualmente un mapa de las alertas rojas del peligro terrorista mundial, porque como sabemos Estados Unidos adoptó la cuestión del terrorismo y del crimen organizado como adversario, suplantando al comunismo en función de una doctrina de expansión militar mundial que no le está yendo bien en Medio Oriente. Y allí acusan directamente a dos ámbitos, a la más llamada triple frontera, que es el hito de las tres fronteras, y a Bolivia, es decir, a Evo Morales. No es casualidad porque justamente la zona de la más llamada triple frontera y de Bolivia, desde el punto de vista geopolítico, es el corazón de América del Sur. El Estado argentino no tiene, no hay objetivos nacionales. Fíjese a tal punto, Ariel, de que la Policía Federal tiene una unidad antiterrorista. Y la unidad, inclusive esa unidad terrorista, antiterrorista, tiene una delegación en Puerto Igua Sur, y esa unidad antiterrorista se llama triple frontera. O sea que es como darle vitamina al lobo. Y esto indica el grado. Y esto, principalmente los sectores dirigenciales de Misiones, la Policía de Misiones y la Comunidad de Seguridad de Misiones, pero todo esto está en función de la voluntad política que tenga la provincia de Misiones, tiene que guardar los resguardos. Pero la solución, uno para mí, es una boa alternativa, que sería un observatorio del delito, que lo maneje de seguridad fronteriza, manejado por los Estados del Brasil, la Argentina y el Paraguay, como para que allí se demuestre que en ese observatorio del delito al mundo, que una boa alternativa de la CIA, de FBI, al Mossad, que allí no está el CAEDA ni el ESBOLA, sino que hay problemas de seguridad. Eso no significa que el día no se tomen las prevenciones y los recaudos. Que ellos se toman principalmente la gran comunidad sirio-olibanesa que tiene Fodeguazú, donde hay dos mezquitas de la economía informal de Ciudad del Este y, bueno, de todo el movimiento, diríamos, fronterizo. Pero eso de ahí, a decir que eso de ahí está... Inclusive hay un documento del año 96 aproximadamente de la CIA oficial, de que dice que en Iguazú estuvo Bin Laden. Todo eso fue publicado en el diario de sesiones de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Y esto, perdón, de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores de los Estados Unidos. Esto que usted me dice de la película es el complemento de ir preparando y sensibilizando lo que pasó el día sábado y que nadie, en ningún medio, salió. Es que el día sábado pasado, hace cuatro o cinco días, Bolsonaro convocó a una reunión en Fodeguazú, donde estuvieron entre otros, nada más ni nada menos que Álvaro Uribe, opositor cubano exiliado de Miami, y sectores alineados a la política norteamericana de considerar a América del Sur el patio trasero de los Estados Unidos, diciendo, en esa cumbre de reordenamiento político de América, llamaron a esa cumbre que se realizó en Fodeguazú, en el que estuvo Bolsonaro presidente y Bolsonaro, hijo diputado del Río de Janeiro, nada más y nada menos, ¿no? Nada más y nada menos, diciendo que hay que atacar el problema de la triple frontera, etcétera. En realidad, el verdadero fracaso diplomático es que a los tres o cuatro días se hace esta reunión y encima el presidente argentino anuncia ayer que no va, porque extiende su vacación en el sur, a la asunción de Bolsonaro. Increíble. O sea que la situación es gravísima, lo que pasa es que acá no se habla, hay un terrorismo mediático absoluto y hay una despolitización absoluta de la Argentina y al mismo tiempo hay un sistema unitario donde las luchas federales han quedado evocadas exclusivamente como recuerdos nostálgicos y no como proyecciones del presente, donde los gobernadores, su desesperación por recibir el presupuesto que les envía a las provincias, el del Estado Nacional, aceptan cualquier cosa, porque esto que está pasando en Misiones debe haber un informe, seguramente, o se debe pedir un informe del gobernador, de la Cámara de Diputados, qué es lo que va a venir a hacer esta fuerza, o si en verdad fue solamente un dicho de Patricia Burri que dice cualquier cosa, o de esas cuatro lanchas que han llevado hasta qué punto son israelíes, son realmente útiles o no, porque son lanchas que no sirven para combatir el tráfico fulial de drogas, son lanchas de guerra. Pasó, la última, pasó desapercibido este evento en Foz de Iguazú, digo, tan cerca y además con las expectativas de la presidencia de Bolsonaro. Misiones debería haber estado en pleno allí, como también expectante, pero no, o de Iguazú, por supongo, pero es como que este tema se fue trillando tanto que ya nadie da artículo, pero en realidad se avanzaba a tal punto lo que vos decías, acabas de decir, que la industria de Hollywood acaba de anunciar la película Triple Frontera. Tal cual. Miguel, como siempre, un gusto para nosotros y por supuesto nos reencontramos en la próxima columna. Gracias. Gracias, hermano. Gracias. Un fuerte abrazo. Miguel Ángel Barrios, doctor en Ciencias Políticas, en la columna, en este caso, Triple Frontera. ¿Mito o realidad? 10.46 minutos en todo el país. Somos Opinión Responsable. Para nosotros, el contexto es lo que importa.